Buenas chavales, estamos en el putísimo aire, aquí Goku B comentando como siempre. En el puto cielo, Tete, aquí reventando. Y esto se va a llamar, iba a llamarlo supuestamente, iba a llamarlo la jungla de cristal. Pero ahora voy a proceder a llamarlo, es que estoy viendo al Yasuo que está muy mal de vida. Voy a proceder a llamarlo Road Tu Vidrio, porque yo creo que queda bastante mejor. Y ya sabe perfectamente que es algo estúpido, algo troll, porque es puto troll tener un Blitzkran en jungla. El Mokai no llega, el puto rojo, pollo, ¿qué le pasa? El 1 empezó por el nuestro. No, no empezó por el nuestro, se lo voy a robar, se lo voy a robar de la manera más cutre que pueda haber. Ok, arriba, y le voy a robar esto, le voy a robar el bicho grande también. Le voy a robar el puto bicho grande. Ahí va, ahí va, vente aquí. Va, 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 dale, 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 pero dale a este cabrón. Vale, a los dos, a los dos. Va, 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 se lo pillo, se lo pillo también, voy a dar la web, tú cógelo por aquí. Va, cógelo a tu guardia. Que lo, que lo enganchamos, lo he enganchao. No, 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 hijo puta. Hostia, hostia, que te prensa. Ahí te viene, ahí te viene, corre, corre, que te viene con la E. Corre, 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 joputa, corre. Corre, corre, cabrón. ¿Qué saltes? Ay, me cago en Dios, tío. Joder, tú que me quieres dar un susto de muerte o qué. Voy a hacerlo un poco tanque, porque yo creo que este bicho sin ser tanque no funciona mucho, eh. Voy a hacerme el... la cosa esta. Esto, el... el Quill Coat sigue estando igual de... de OP que... sí. 40 de Heal. Sí, o sea, o sea, que me puedo hacer el dragón en nivel 3 y eso, ¿no? Bueno, con Blitzker no creo. Sí, pero para eso se pillaba creo que... la piedra esta también. La piedra y la malla esta. Ah, por cierto, antes me llevé yo el golem grande, así que yo me llevé más oro que el... que el Maokai, eh. Me llevé 55 doro de gratis. Joder, es que le toque los huevos al pobre. Estaba más atento a matar el... a matar el bicho... a matar el golem que... que hacerle daño al otro. Va, voy a ir pa' medio, voy a ir pa' medio, eh. Me voy a subir la E pa' tener... pa' tener menos cede en la E. Va, voy pa' medio, voy pa' medio, voy pa' medio. Go, 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 go. Cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está, qué buena. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Usted, Maokai! No, 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 no. No, mátalo. Ahí está. Tío, que yo soy súper resistente, a mí me da igual. Y ese bicho lo cojo como taxi. ¡Taxi! Esto es demasiado troll, tío. Este bicho no puede ser tan troll. Lo está haciendo de puta madre, lo está haciendo hasta Counter Jungle, tío. Es la hostia. Me cago en la puta. Me cago en la puta ya. Es que el pavo, el Entus este, es diamante. El pavo ya está palmando, perdiendo la línea. No farmea, no hace nada. ¿Qué tienes palmado, qué dices? Vale, botas de movilidad, lo veis bien, ¿no? No, ya sé que no habías palmado, joder. Pero, joder, había que crear humores sin sentido, ¿no? El puto Makai campeando mediante para abajo. Voy para abajo. Voy para abajo y pillado. Voy para abajo ya, me come la polla. Me hace totalmente igual. Te da un guard por ahí. Va, 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 mira cómo corre, ¡ay, bicho, corre! No, vamos a por este, venga. Que si no le tiro la lámpara igual, así que se acaba escapando exactamente igual. ¡Buah! ¡Uy! Pues ahora ni uno ni otro, ni uno ni otro. ¡No! No. Sí, este lo cojo, este lo voy a coger. Muy buena. Ahora vamos a por el otro. No, 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 vamos a por el otro. ¡Ahí va! Venid, 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 venid. ¡Oh! Le corté el salto. No, 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 no. Yo no me la voy a jugar tanto. Espera, espera, espera. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No te la juegues! No te la juegues, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. ¡Aquete, acete, acete, acete! ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Tío, p***! No tienes mana. ¡Que no tengo mana! ¡Que no tengo mana! ¿Te quieres que te enseñe como tengo mana? Y ese bicho es mío. ¡Ay, no, mierda! ¡Venga, con la p***! Podríamos haberle robado el blue, pero... No sé por qué. Aquí, tío, si no nos cegamos para llevarnos kills, para hacer oversteams, esto no es. Esto no es una partida normal si no haces oversteams, tío. ¿No lo ves? Bueno, vámonos. ¡No! ¡Va a tu casa, hijo de p***! ¡Oh! Voy a por mi blue one. Estoy a nivel 6, ya. Minuto 8, 49, nivel 6, un 1, 3, no está nada mal. Antes, antes no matamos. Bueno, a ver, acabamos matando igual al 3, pero no, pero a la Tristana la pude haber enganchado con una Q que le quería hacer la envolvente desde aquí, ¿sabes? Le quería meter la Q desde aquí, pensando que iba por el 3. Pero la hija de p*** se movió un poco abajo. O más bien, no se movió. Yo pensé que se iba a mover y se iba a dar cuenta, pero... Y el blue no... Se sigue estando el blue, ¿eh? ¿Qué? Se creo que se sigue estando el blue. No creo, se lo habrá hecho ya que pasó un red. No, 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 no. Pero... ¿Qué pasa? Vas a morir, pollito. ¡Oh, no! ¡Te lo haces! ¿Pero cómo coño te lo... ¡Ah, qué, qué hace! ¡Qué bestia! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es ese bicho, tío? Haber prometido el ulti. ¿Pero cómo lo reventó así, tío? Es que es un p*** maokai. Es así el bicho ese. Joder, se cargó al maokai así. Joder, se lo bajó bien. Vale, en medio veo que... Veo que en el medio andáis ahí de problemillas. Voy a... Voy a ir a la bot lane, ¿eh? Voy a ir a la bot lane, así que preparaos. Me hace esa línea. Ahí está. Y ahora avanza, ¿no? Vale, vale, va. Preparaos, ¿eh? Ahí va, 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 ahí va. Ahí va, la voy a coger, la voy a coger. Hazme caso, hazme caso. ¡La cojo, la cojo, la cojo, hazme caso! Hazme caso, la cojo. ¡Uy! ¡No, que se parte HANA! Que fail, que fail Ah bueno, llevó un flash Joder que fail Quería hacerle la del INSEC La del INSEC quería hacerle Nooooo Joder le tenía ganas a la Tristana Le tengo ganas a esa Tristana No sé que carajo liamos Es que me tuve que haber tanqueado La torre, no Hanna Me quedé porque tenía flash Y me morí así de risa Eso está de puta madre Bueno, pero si no hacemos Ya lo dije, si no hacemos ningún EBS Ningún throw o algo así La partida no es partida Empezó duro al principio Pero quiero que siga como el principio la partida Quiero que sea tan eficiente, tan convincente Tan moviente Ahí ves que me aburro mucho y quiero Descender a DRE para que dure A ver, yo creo Yo creo que si hiciera gankeos arriba Saldrían de puta madre Estoy segurísimo Tan seguro como que me llamo Carlos No te llamas Alejandro Bueno, nadie sabe realmente como me llamo Osea que no lo digas cabrón Que hijo puta No, es broma hombre, es broma Va, hacemos un diveo abajo, vale Ostia Bajo torre, abajo Ya somos seis los dos Abajo, bajo torre chaval Al medio matamos, Egnar, matamos en medio Egnar Egnar He usado a un midter Taxi followers Very low Very low Wow apparently Nana vamos a matar Hyanna killamos hablo Hacemos heal and bot healed thatkun ¡Que va! ¡Que va! ¡No pega nada! ¡Vamos! Ulti, ulti, ulti No, no tengo nada ¡Ah, no! ¡Que se cura! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que se curó, que se curó! ¡Fuera, fuera! ¡Fuelita, furita! Da igual, ¿tú gastaste algo o no? Él sí No, no gasté. Ah, es Aus gasté ¡Va, va, va! ¡Ahora avanza! Ahora tienes que avanzar, ahora reventa ahí ¡Reviéntale, pollo! ¡Que habían gastado todo! La tisana debe estar bajita de mana, ¿eh? Así que no, no tengáis ningún fallo con ella ¡Uy! Tengo ya... golem y botas, venga Está bien, está bien, me gusta ¿Quién más jungla? ¡Mokai! ¡Mokai! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abajo, abajo, abajo! Voy, voy, que todo me aburro ¡Eh! ¡Está yendo con teleport! ¡Está yendo con teleport alguien! Sí, pero no tengo el bicho este Pero bueno Ese muere Es que es tan tonto que se muere solo el pavo este ¡No! ¡Ah! ¡SURPRESS! ¡Madafaka! ¡Vamos, vamos! Hostia, el sandwich ¡Cógele! ¡No! ¡Quería matarlo yo! ¡Oye, qué cojones, tío! No me putees, no me putees, bitch Me está puteando hasta los bichos, tío No quieren morirse ¡Lol! Sí, eso es lo que yo digo, lol Podemos hacer dragón, ¿no? Sí Drake Free Vamos allá Ah, sí, yo no No, lo roba, eh ¿Qué lo va a robar? Tú estás loco No, cuidado, cuidado con ello, eh O ver este, elza fuego Yo me debería de ir pa' base Y después ya... No, primero voy a sacarme El cinturón de gigante Full tanki, men Como si fuera un... Un maoka ello Tenéis que... Que hacer buen daño Aunque confío en... En Ignario a esta partida Es al que le doy confianza A los demás, no A los demás sois unos mancos ¿Eres diamante? No te jodes Claro, joder Por eso me fío de él Y no de vosotros, ¿no? Ahora alguno se va a pensar Que lo digo, en serio Me va a matar Bueno, tengo nivel 9 casi Estoy bastante alto Para ser jungla Bueno, bastante alto Estoy bien de nivel y punto Para ser un Blitzcrank Jungla, estoy bien El otro día El de Fanatic Lo llevó casi jungla O sea Iba todo, pero Iba todo el rato Bankeando con Blitzcrank En serio Mira, mira, mira Tú, 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 tú Voy para ahí, voy para ahí Ignar, Ignar Si vienes para... ¡Wow, wow, wow! ¡Te los haces! ¿Te he visto cómo pega? ¿Pero cómo lo aparcas así? ¿Pero cómo los aparcas? Hostia, tío, puto, el mínimo Va, voy para arriba, voy para arriba Vente para abajo, vente para abajo Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Corre, corre Ah, puta Ahora no Va, va, pelea Pelea a muerte Me voy a caer contra mí ¿Quién gana? ¿Quién gana esto? ¿Quién gana esto? Lo ganaré yo, ¿no? Buah, le corto Le corto la... La ulti Va, gano yo Gano yo Fijo que gano yo Ah, no, no, no Ahora sí que ya fijo que no Ahora sí que no gano yo Si viene el... Buah, gastar un teleport Para intentar matar a mí Qué bueno Es un... Es worth it eso Gastar ese teleport Para no hacer nada Mazo de worth it Sabes, neno Chipirón No es buena idea Así me gusta Chipirón Cogí muy poco oro Tío De la pasiva Del item Va, 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 va Va, va, va Espera, espera, tengo ulti Espera, que... Espera, que... Espera, que vamos a reventar pollitos Vente abajo Vente abajo Para abajo Va, chavales Diviamos debajo de torre ¿Vale? Alma o cae Y a 3 Y a 3 Y a 3 Y a 3 Y a 3 Y a 3 Va, 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 va Va, 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 va Chavales, chavales Venid, 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 venid Hacenme caso Esto es un momento Un momento arriesgado Pero es un buen momento Mira, 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 mira Hijo puta Oh, qué pena No lo cogí No lo cogí de vuelta Mierda, no llego Diviamos debajo de torre Ya te lo digo J J ¿Dónde está? Joder Joder ¿Qué le pasa a ese bicho? Joder, qué le pasa a ese bicho Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajaja No muero, qué Venga, voy a coger a alguien alguna vez. Ahí está, ahí está. ¡Oh! 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 Se tanqueando yo. Cuidado. Usar no se muere Fizz. No, Fizz no se muere. En la E no se muere. Vale, sí. Mierda, la pared. ¡No! ¡Oh! Me lo hago. ¡Que me transformo! ¿Dónde está esa? ¡Lol! Coño. ¡Oh, shit! Te estoy cubriendo la retirada, pero no te puedo cubrir. Mierda, dos minis. ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mételo una pedrada ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, bicho! ¡Joder, bicho de los cojones! ¡Qué puteada, tío! Morimos dos, pero pudimos haber muerto unos cuantos más. Este lo matamos. Nos lo hacemos, nos lo hacemos. Guau, o sea, nos lo hacemos a otros. Yo no me lo hago, que a mí me cae un barril alto. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Matamos a la Trisana! ¡¿Cómo vamos a matar, pollo?! ¡Que matamos! ¡Dame caso! Sí. Sí, pues yo no me puedo acercar mucho, eh. Yo tampoco, estoy intentando cargar la mierda esta. ¿Qué hacer? ¿Qué haces si se muere? ¡No, que al final me muero! ¡Corre, corre! No sabía que le quedaba tan poca vida en la torre. No me di cuenta, tío. Estaba más atento a ver qué carajo hacíais. Buah, estáis locos. Es que estáis zumbaos. ¡Veter, meter, meter, meter! ¡Dios! Dios mío, qué puta locura de bichos, po. Ah, cico ulti, hijo. Ah, tío. El pavo este. A dos hacer a todos. Mi cuadra. A tomar por culo. Qué bueno. ¿Eh? Mi cuadra, hijo de puta. Esa es mía. La coge, eh, la coge. O sea, lo coge. No creo que lo coja. Ahí tienes la penta, ahí tienes la penta. Qué bueno. Está Drake up ya. Está Drake up, ¿no? Vale, pues ya voy a cogerme el blue y no sé qué más haré. Tío, os vais hiper fedeados los carries, ¿o qué? Al principio, a ti, al top, te vinieron de puta madre las dos kills, ¿no? No. No. Joder, no, ya veo. Me cago en Dios. Hola, ¿qué tal? Vale. 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 Voy para ahí, anda. A ver si le he llegado. Sí. Vale, lo voy. Ay, voy, voy, voy. ¡Cabrao! ¡No! 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 ¡El blue que se te regaló! ¡Uy! ¡Qué hostia te ha metido! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Pues lo había cogido. ¿Por qué no viniste conmigo, cabrón? Aquí hay otro. Aquí hay otro blue. No te preocupes. Hay que saber conquistarlo. ¡No, no, no, no! ¡Puta Tristana, tío! Lo que pega. ¡Pero ahora sí, ahora sí! ¡Me cago en Dios! ¡Corre, corre! ¡Pero dame correr! ¡Dame correr, Hanna! ¿No tienes? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡El ganchito, eh! ¡Buah! Acaba de matarlo. El gancho de tres lo acaba de matar, chaval. Me dijo dónde iba a ir exactamente. ¡Va, va, va! ¡Cojo otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No veo! ¡Ah! ¡Yo sé si maná, eh! ¡El gordo! ¡Al gordaco, al gordaco, cuidado! ¡Un poco de pila! ¡Un poco de pila aquí para mis Harrys! ¡Un poco de pila! ¡Un poco de pila! ¡Cómo! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eso sí que es! ¡Eso sí que es, chorro! ¡Eso sí, nano! ¡Eso sí, nano! Joder, hay que echarse para atrás, que si no queda en la torre. Si lo grabé o justo lo mía, tío, ¿de qué me sirve? ¡Vale, ando por aquí ahora! ¡Aquí! ¡Un bicho! ¡Mire, mire, mire! ¡No! ¡Oh! 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 Creí que me saliera bien, pero ya eran demasiados seguidos. No te preocupes. ¡Para! Mío. Va, prepárate. A lo mejor lo engancho desde aquí. Ya verás. Tranquilo, aquí. ¡Oh! ¡Va! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Madre del amor hermoso! ¡Va! A este lo matamos, eh. Quedaos por aquí. Ah, el barril que me mata Corre, que me mata la corbata Me los hago a todos Aún te los haces, ahora creo que no te los haces ¿Por qué aparecía Tristana por medio de doble kill? Ponía doble kill y aparecía Tristana En la O o en la U o algo así, te lo juro Ya, 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 no, 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 es un bug, eh, a mí también me pasa muchas veces Ah, es que ya me di cuenta y dije yo, pero qué carajosa esto, tío Uy, tres Sí, uy, tres, en la oscuridad Deseando marchar Amor perecer, amor fracasar Bueno, ahora mueres, hijo de puta Cuidado, cuidado Tengo ulti en tres, en dos Va, voy pa' ahí, voy pa' ahí, Hanna, Hanna, corre, que llegas Fijo, Dios, te cojo Va, nada, no hace falta ya Molaría que Blitzcrank podria enganchar aliados, eh Buah, estaría súper guapo Bueno, sería troll, sería troll eso Oye, pues ya que tres puede hacer lo que hace ¿Por qué no puede hacerlo el red? O sea, Blitzcrank El red obviamente que no puede Redife El red obviamente que no puede ¿Por qué cuando Fizz está en la E, el dragón se regenera? Que pierdes el agro, creo Mira ¿El dragón se regenera de qué? Va, 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 no, 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 no ¿Qué haces, qué haces, cabrón? Si Fizz Tío, aún no limpiaron el blue Eh, 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 el gordo, el gordo este Pero pillaron el dragón Buah, fue combo brutal Venga, fue combo, pollo Sí, cogimos el dragón, eh Combo ¿Qué pasa? Combo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pero que le iba el gancho directo al culo, chaval Déjamelo No, no ¿Pero cómo? ¿Cómo así, pollo? Va Este lo pillo, este lo pillo Hijo puto Que te reviento Mira, 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 mira Oh, 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 oh Nada, que va Va, lo cogeis, lo cogeis Fijo Sí, yo creo que Era un poquito chungo que escapara de ahí Tío, estoy jugando con su moralidad física Y psicológica ¿No ves que es lo importante? Mirarles la moral, tío ¿Qué es lo que hace Antonio Recio? Mina la moral Así es como hace las cosas, eh Pues yo también tengo que mirar la moral, tío ¿Qué te crees, pollito? Buah, un teleport aquí Hay un teleport, hay un teleport, pollito No sé por qué, pero hay un TP Puto gordo Y yo voy a seguir haciendo mi armadura Porque estos no tienen una puta mierda de daño mágico Porque el gragas ese está tan gordo el cabrón Que no hace nada Le cuesta hasta tirar los barriles, ¿sabes? Le caen gordos los barriles, joder Oye, córtate un pelo Deja pa' aquí, deja pa' aquí la kill ¿Me cago un dios? Que os reviento, eh Pues tú que yo dejo una kill Venga, vamos, vamos, chavales Chevalitos, chevalitos Vamos Que nos tiene la puta torre Vale, vamos, vamos Me da igual, me la come Me da igual tus ganchos No me entiendes No me entiendes, pollo Quizá por el que queráis Yo voy a por este Y este es mío Y Tristana también es mía Mío ¿Dónde estás, Tristana? No sé, tiene que estar por aquí La voy a encontrar Cuando la encuentre la voy a enganchar bien enganchada Jago en la puta Bueno, un Yasuo Un Yasuo en su lugar En su salsa, ¿no? No, hasta por... Yo no la veo por aquí Debe de marcharse pa' base Ey, Yasuo está por aquí Yasuo está por aquí Creo Vale, voy a por él Voy a por él O por allá Voy a por él A ver si está debajo de torre ¿Aquí? No, debió de marcharse pa' más No sé qué habéis hecho No sé dónde se va la marcha Tanquea, tanquea, tanquea Tanquea Venga, tanqueo Tira la torre No Me cago en la puta No utilidades Eso por acercar de Tristana Además Así me gusta Se muere Venga, hemos hecho un trabajo Infalibre de Early Game Y... Y no hemos hecho nada Después de toda la partida Pero... Hemos hecho algo Bueno Blitzker and Jungle Está aprobado por la comunidad ¿Verdad, chavales? Sí A partir de ahora Vas a empezar a ver un montón de españoles Cogiéndoselos en las Rankings Y todo será por mi culpa Y... Yo estaré feliz ¿Te imaginas que por tu culpa Toda la gente empieza a trolear Y la comunidad española Se convierte en una... En una comunidad de trolls Pero a mí me gustaría Bueno, no La verdad es que ya La comunidad española Somos unos pedazos de trolls Que la hostia Va, voy pa'í Voy pa'í Voy pa'í Jorge 98 Voy pa'í Va, va, va Hanna, Hanna Sigue Sigue, sigue, sigue Entrad en la TF TF Lo cojo, lo cojo Da igual Deja, deja No, no, no No Que sí, tú ven, tú ven Que ven, que ven, que ven Venid, venid todos Venid todos Poyitos Poyitos, venid No, me cago en la puta Esa la cojo, esa la cojo Tranquil Paso Le voy a acabar cogiendo Le voy a acabar cogiendo Tú corre Va, va, va No, no me lo muevas Cabrón Que tengo 3.800 de oro Tú Hay que hay otra torre detrás Me cago en Dios Va 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 Uy Eso lo ha tocado Eso lo ha tocado Uy, eso es moral psicológica Va, va Vamos a por el siguiente Va, va Va, la cojo, la cojo, la cojo La cojo, la cojo, la cojo La cojo, la cojo, la cojo La cojo, la cojo ¡Uuuh! La cosa que parece la novia Que no sé ¡Aaah! Y ahora mueres tú Por mi culpa Soy el puto amo, chacho Pero tú como pegas tanto, cabrón El amo, chacho Dilo ahí Eres el amo, chacho Pollitos 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 ¡Aaah! – Pollo Que me den, dijiste Que te den Tu pegas muchisimo, solo cogo un Yawmue con una puta trinidad tío, yo voy pa ahi eh chavales Si esta estaba por ahi, y los tornaditos Yasuo? Venga vamos a por ahi, vamos a divear ya veis Oh, y lo movi hacia arriba antes, oh si señor, a hacer la de la pestañita Vamos allá chavales, que esto se mueve, que esto roza, vamos chavales, que roza con el integronal, vamos Oh, que le pasa, que le pasa pollo, que buena, si señor, si señor, chavales 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 Diez cargas de mehai Chavales 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 Oye, yo quiero ganar como blitzkranjungla, ahora en serio, nunca, nunca he tenido el honor Pero vamos a hacer una TF mas antes de acabar, no? digo yo, que si no se ha ocurrido Pues entonces nos piramos de aquí Vamos a base y lo reventamos ahora en el nexo, ya esta, y nos reimos de ellos Vale, bailamos primero, antes de empezar la TF le bailamos aquí, vale, les bailamos por esta zona de aquí Vale Espérate, 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 que a mi me pillaban voy a limpiar esto y ya voy para ahí Voy voy y tengo% stable El puto gordo, tio El gordo sape, tío. Hostia, Toto me ha vendido. Voy, 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 voy. No lo vas a manar. No. ¿Cómo recupera manaste? Esta mierda, tío. Dios mío. No, 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 no. Iros, iros, iros. La TF antes. La TF. No, no. ¿Estáis locos o qué? Yo no estoy siquiera. Pedrolo. Ahí estamos. No, pero iros, iros, iros. No lo matéis, no lo matéis antes. No lo matéis. Antes una TF antes de acabar. Claro, claro. Hay que reírse. Hay que reírse de ellos antes. Dadle al control 3 y pulsad la S. Y aunque os vengan bichos, os... Pero por aquí, por esta zona de aquí. Aunque vengan bichos, si os empiecen a atacar, seguís bailando igual. ¿La S por qué? Porque si le dais a la S cuando estáis bailando, los bichos no os atacan. Pero tenéis que darle la S de que los bichos estén cerca. Si no, se pone otro atacado automáticamente. Va, si... Si hacemos la TF bien, yo no me high. No, no, no. No, 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 no. Este también. ¡Bua! ¡Debajo de base! ¡No nos hicimos debajo de base, chaval! ¡Madre mía! que bueno, que buen combo ese, que buen combo vaina, ese me gusta. Al principio fallé ganchitos y tal, pero ahora ya estaba más ágil con los ganchos. Ya ha empezado a aumentar mi racha de ganchos. Gané más oro que Hanna, bueno, normal. Y gané igual de oro que Fizz. ¿Cómo va a ganar igual de oro que el Fizz si tiene un 19.7.10 el, tío? Me cago en la puta. No, 43 asistencias. ¿Quién? Yo. 43 asistencias. Sí, sí. 06.43. ¡Dios! 06.43. Me cago en la puta, tío. 18 cargas de Mejai. Estamos locos hoy. Hostia. Yo voy a reportar a la Tristana. ¿Por qué? Y yo voy a reportar a la Tristana. Eh... Le voy a poner, sabe de qué va la vaina. Los 3 euros que me debe. Y ya está. Y reportada. Pues si el Fizz quedó 19.7, ¿cómo ganaste más oro que él? Fue 19.7.10. Y yo gané, y yo porque es un Blizzcrank increíble, tío. Es el mejor Blizzcrank del mundo, joder. Me llamo así. ¿Ves? Blizzcrank EU. Tío, esto es calidad punta pala. Pim, pam, pim, pam, fuera. Bueno, chavales, pues... La ley de Goku, la ley del calibre, si me tocas la polla ya sabes lo que te pasa y que nadie te libre. Entonces, pues a ello vamos a... A reventar cabecitas, a reventar pollitos y... El tema de la calidad, que si lo acabáis de ver con calidad baja, es que el vídeo que subís en Youtube tiene que procesarse y dura un día o... No sé, no sé exactamente. Un día no dura. Dura 12 horas o 10 horas en procesarse el vídeo y empezar a subir la calidad y poder ponerle 1080 y eso. No es culpa mía. Yo lo subo en 1080 siempre, el vídeo. El vídeo siempre lo subo con fuente de 1080. Hostia, ya ves, es que todo el mundo diciendo lo mismo y la gente parece que no lo entiende. Es que... Tienes que esperar. Es que tienes que esperar 1920 por 1080, pero al principio cuando subes el vídeo en Youtube y es un vídeo largo, no es un vídeo corto, Normalmente lo que hace la gente es dejar los vídeos en privado, dejarlos en oculto y luego subirlos el día siguiente o tal, pero bueno, a mí a veces no me apetece hacerlo y lo subo así. Yo prometí que iba a subir vídeo cada día a las 8. No prometí el modo de lo que iba a subir. A lo mejor venía muy mala calidad y quién sabe. Pero... Estares también. Eso con el tiempo se calibra, no pasa nada. Y si no, pues de vez en cuando algún vídeo sí que lo intentaré subir antes, pero ya veré. Venga, buenas noches pollitos y os quiero mucho y esas cosas.